En una entrevista con Le Parisien, la madre de Kylian Mbappé, Faisal Amari, afirmó que desde el lado del jugador están en conversaciones con el PSG para una posible renovación contractual y que estas charlas marchan por buen camino. Actualmente estamos discutiendo esto, una posible extensión, las cosas van bien. Incluso hablé con Leonardo, director deportivo del PSG, anoche. Después de eso, ¿llegaremos a un acuerdo? Una cosa es segura, lo dará todo para ganar la Champions League, dijo la madre de Mbappé.